Próximo domingo 24 de febrero, todos los invitados En una transmisión en vivo, a cargo del sonido negro Contarán con la participación, el propio Fros de Rosma y sonido superjave Déjame decirte, el señor Carlos Ortiz es un apasionado de las águilas de la América De aquí a mi lado está mi canalino con short, que también es americanista de corazón Y por ahí en la pista vemos una americanista que está ahí en el aire Y para ellos, vamos a dedicarle un tema en especial Para el equipo campeón del fútbol mexicano Esta es la cumbia de las águilas de la América Cuidado a escucharse, esta es la cumbia de los pajaritos La cumbia de los americanistas Con ritmo y corso Este es el chido mayor Hasta para ese tribunal Por tu buena goza Tema de invitado en especial Para dirigentes de las cuales Esta es la cumbia Para todos los americanistas de corazón Esta es la cumbia de los pajaritos Mi carnalito es bojón Cumbia de los americanistas Cumbia de los pajaritos Con ritmo y corso Este es el chido mayor Este es el chido mayor Representando en toda la cumbia El chido mayor Y su Y su La cumbia de los compañeros Todos los chávezes que... Escucha que rico. Escucha que sabor. Cumbia dos americanistas. La cumbia de los pajaritos. Un tema más. Y no es con el supercarry. Hoy estamos en la volada de Joel y Anael. Brazos por limitación. Paradigis y Sport. Anticatalino, colchón. Americanista de corazón. Escucha que cumbia. Y nos vemos en el clásico. ¡Cumbia dos americanistas! ¡Cumbia dos americanistas! Aboní se te va. Apoyando los buenos subviolesciales. Son los chávez de ustedes. ¡Cumbia dos americanistas! ¡Anda place a su mostrar! Y me duele. ¡F bathcod devenir internacionalenguja! ¡Cumbia dos americanistas! ¡Cumbia dos americanistas! ¡Cumbia tr sunglasses!